Este podcast llega gracias a Leche Gloria, tu aliado con la buena nutrición. Cuando el cáncer nos toca la puerta, realmente uno se siente que se derrumba. Y no solamente uno mismo, sino que a veces el entorno es el que más se desespera y empieza a buscar una serie de fórmulas mágicas y se convierte en un gran investigador, sobre todo cuando se trata de la alimentación y de la nutrición en realidad. Hay muchos mitos que van en torno al cáncer y el día de hoy, este episodio, queremos dedicarlo a eso, a decirles cuál es la verdad respecto de la alimentación y el cáncer. No se pierdan ni un segundo de este episodio porque les va a servir bastante. Nutriagenda con Sara Busabá. La buena nutrición de Leche Gloria presenta Doctora Yomi Paz, ¿todos podemos tomar leche? Hola Ana María, por supuesto, la leche puede ser consumida por todas las edades. Recuerda que la leche es una buena fuente de proteínas de alta calidad que ayudan al mantenimiento de la masa muscular, calcio, importante para el mantenimiento de huesos y dientes, vitaminas A y D que ayudan al sistema de defensas. Actualmente encuentras diferentes tipos de leches adaptados a tus necesidades. Si quieres saber más de nutrición, ingresa a labuenanutrición.com. Este fue un espacio educativo de Leche Gloria. Y les digo que les va a servir bastante, no por el hecho que vamos a compartir con ustedes una lista de alimentos o vamos a conversar sobre una lista de alimentos, sino porque todo y cada palabra que va a salir el día de hoy en este episodio está basado en la evidencia científica. Y por eso es que hoy he querido invitar a un especialista, a un experto en este tema, en todo lo que tiene que ver con nutrición y cáncer. Se trata de Robinson Cruz, quien es nutricionista, especialista en nutrición clínica, en bioquímica aplicada a la nutrición y en nutrición oncológica por la Sociedad Brasilera de Nutrición Oncológica. Y es también director del Instituto IDENUD, presidente del Comité Internacional para la Elaboración de Consensos y Estandarización de Nutriología, conocido como CIENUD. Y es autor y editor de 18 libros, editor en jefe también de la revista indizada RENUD. Robinson, nuevamente muchísimas gracias por estar con nosotros, compartir no solamente tu tiempo, sino además este conocimiento que es especialmente valioso. Y te lo comento y se los comento a todos porque me ha tocado, ustedes saben que acá en RPP nos llegan múltiples consultas y jamás olvidaré aquella en que una persona llama y nos dice que tiene un familiar con cáncer y que le habían dicho que tenía que darle de beber la sangre de la gallina. Y su consulta no era si la sangre de la gallina era buena o mala, sino que qué gallina tenía que ser, roja o negra. Imagínense el nivel de desesperación que puede tener un familiar o un paciente con cáncer por buscar esa cura y es ahí donde hay tantos mitos. Nuevamente, bienvenido Robinson y empecemos con esta conversación. Hola Sara, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Yo encantado de estar aquí y a tus televidentes y oyentes, encantado de poder resolver sus preguntas y que esto les pueda ayudar porque has dicho algo sumamente real. Cuando uno tiene cáncer, busca todas las soluciones que puedan estar a la mano y de eso, por buenas intenciones y también por muy malas intenciones, abusan las personas y te pueden dar recomendaciones que no tienen ningún sentido. Claro que sí. Ahora, yo creo que lo primero que tenemos que despejar es decir ¿qué rol tiene la alimentación o los alimentos en todo este mundo del campo del cáncer o de la oncología? Perfecto. Te lo voy a responder en datos estadísticos concretos y específicos para que veas la importancia. Si tú tienes menos masa muscular, que es un reflejo de tu estado nutricional, la quimioterapia, la radioterapia probablemente no sean tan efectivas. Si tú tienes menos masa muscular de la que deberías tener, probablemente tengas mayores efectos secundarios adversos cuando te toque recibir quimioterapia. Si tú tienes menos reserva muscular, vuelvo a repetir, es un reflejo de tu estado nutricional, la posibilidad de recuperación, de sobrevida o de recurrencia, que es que vuelva a aparecer el cáncer, se pueden triplicar o cuadriplicar. Así de importante la nutrición. Nos estás hablando entonces de una parte que tiene que ver con el antes de, porque tenemos que conservar una buena musculatura y eso tiene que ver con la ingesta de alimentos en general, fuentes buenas de proteína, pero además de ejercicio físico y tonificante. Si es que nosotros llegamos al cáncer con poca masa muscular o no en buenas condiciones, entonces va a ocurrir lo que nos dices. Pero ¿cuánto más? No, me lo aclaro mejor entonces. A ver, ok. Previamente, para desarrollar cáncer, si tú tienes grasa, puedes tener de 10 a 40% de posibilidades de desarrollar cáncer. Ah, ok. Esa es la parte preventiva. Si ya estás dentro del diagnóstico de cáncer, si tu composición corporal o tu nutrición no es apropiada, todo lo que dije se va a llevar a cabo de manera muy rápida. Por eso es que incluso en este instante, en la mayor parte de sociedades que tienen que ver con el cáncer, lo que se está buscando es que el paciente con cáncer haga alguna forma de ejercicio sumado a una nutrición de la más completa posible. Esos dos pilares sumados al tratamiento medicamentoso, quirúrgico o radioterápico. Entonces, poniéndolo en una línea, en el previo, en el antes, tener más grasa en el cuerpo, obviamente vas a tener más musculatura. Tu proporción va a ser distinta y eso puede, digamos, promover o ayudar o es un factor de riesgo para el cáncer. Entonces, durante el cáncer, el hecho de tener una buena reserva de músculo en el cuerpo es fundamental y eso me lleva a relacionarlo con el primer mito o temor que tiene que ver con las proteínas. Sabemos que las carnes rojas, por ejemplo, es un alimento altamente nutritivo y con un porcentaje de proteína bastante alto. Pero la gente cree que cáncer es igual a no carnes rojas porque, es más, la carne roja me puede causar cáncer. Perfecto. En el caso de las carnes rojas, no existe... La OMS hace cinco años hizo una comunicación diciendo que el consumo de carnes rojas procesadas incrementaba significativamente el riesgo de cáncer. Cuando digo procesadas son los embutidos, el hot dog, chorizo, las carnes fritas, las carnes a la parrilla, procesadas. Pero si yo consumo una carne roja que es cocida en un estofado, en un guiso, en una sopa, no tiene por qué preocuparle al paciente. Lo que sí es cierto es que las carnes rojas suelen, por lo general, ser más difíciles de digerir para cualquier persona. El tema es que las personas que tienen cáncer y están recibiendo un tratamiento medicamentoso pueden presentar molestias gastrointestinales. Entonces, en esas condiciones, las carnes rojas se convierten en un problema de digestión. No es que se retiren porque vaya a generarles cáncer o porque vaya a exacerbar la enfermedad, sino porque, por lo general, son difíciles de digerir y los tratamientos para el cáncer generan molestias gastrointestinales. Por eso hay que escoger proteínas que se digieran con mucha más facilidad. Clara de huevo, huevo entero, el pollo, carne de ave, pollo, pavo. Nunca pato, por ejemplo, porque la cantidad de grasa que tiene el pato va a hacer que la persona pueda hasta terminar con náuseas o vómitos. Pescados. Entonces, si la respuesta tiene que ser concreta, una persona que tiene cáncer podría consumir carnes rojas si su digestibilidad o su tratamiento se lo permite. Si no, puede reemplazarse por otros productos. Y una cosa que quería, justo de eso, quería precisarlo. En el tiempo reciente, ha empezado a aparecer en las redes sociales algo como que el consumo de sangrecita de pollo cocida produce cáncer. Es una locura absoluta. Y entre el 10 y el 80% de los pacientes oncológicos tienen anemia. Entonces, una ayuda que podemos hacer a través de los alimentos es proporcionarle alimentos que sean ricos en hierro y la sangrecita es uno de ellos. Nuevamente, hay que ver siempre la tolerancia del paciente. La sangrecita de pollo o la sangrecita de res no produce cáncer. No existe ningún estudio que avale eso. Otra cosa distinta es la morcilla, que es un embutido que está procesado. Ese sí puede estar asociado con el desarrollo de cáncer o exacerbar algo que pueda estar presente. Pero la sangrecita cocida, no. De hecho, las sociedades especializadas en investigación y cáncer incluso nos lanzan una cifra de cuánto debería ser un consumo normal de carnes rojas. Estás hablando de un bistec de res o lo que uno quiera. Hasta 500 gramos durante la semana es una cantidad segura. Y en cuanto a los embutidos, aquellos que consumen 50 gramos diario o tienen un consumo frecuente, entonces están elevando este riesgo de cáncer en general. Carnes procesadas, ¿no? Que eso es bien importante tenerlo en cuenta. Y hablando, por ejemplo, de esta parte proteica, de estas carnes en general, has mencionado a la anemia. Hay algo que es bien importante porque tiene que ver con el sistema de defensas, el sistema inmunológico en su conjunto. Y a veces uno se encuentra y se topa con personas que dicen, ¿qué cosa tengo que comer para reforzar mi sistema de defensas? Más aún si estoy frente a un caso de cáncer. Bueno, en principio es bueno que todos sepan que no existe un alimento en particular que me vaya a fortalecer el sistema inmunológico por sí solo. Necesitamos una mezcla de alimentos, que la alimentación cubra la mayor cantidad posible de grupos para yo poder recibir proteínas, recibir energía, recibir vitaminas, recibir minerales, que en conjunto van a fortalecer mi sistema inmunológico. De nada sirve, por ejemplo, que yo pretenda consumir tanto de los superalimentos que rondan en la cabeza de las personas y me olvide de consumir energía o no esté consumiendo la energía suficiente o no esté consumiendo la proteína suficiente porque el alimento por sí solo no va a hacer el trabajo. Es el conjunto de alimentos, de la mezcla y no solamente alimentos, a veces hay que recurrir a lo que son fórmulas especializadas, que es algo sobre lo cual también existe un mito muy fuerte en el entorno oncológico. Estos productos, si son prescritos por un profesional que sabe de la materia, en el caso nuestro, un nutricionista con especialidad oncológica, son seguros. El problema es cómo son administrados y en qué contexto. Muy importante lo que acabas de precisar porque sobre todo respecto del tema de suplementación hay muchísimas cosas y hay que recordar que los suplementos de micronutrientes en general y hasta incluso de plantas y de otras cosas, en la medida que no son de dosis terapéutica están bajo el registro de la digesa y entonces se venden sin mayor supervisión y por tanto podrían generar un problema. Entonces aquí el tema de suplementos y cáncer necesariamente tienen que ir de la mano con el médico tratante y aquella persona que está digamos orientando la alimentación, que por supuesto es un nutricionista especializado. ¿Qué pasa con el tema de la anemia? ¿Por qué nos comentas que es frecuente tener anemia en pacientes con cáncer? Y ahí voy a aprovechar para introducirte un alimento que lamentablemente mucha gente cree que va a solucionar el tema de la anemia. Me refiero a la beterraga. La gente cree que porque la beterraga es roja y se parece a la sangre te va a subir la hemoglobina y va a recuperar la anemia. Entonces estas dos preguntitas, ¿no? ¿Por qué hay tanta anemia en el paciente y si la beterraga nos ayuda? Perfecto. En principio la mayoría de los medicamentos quimioterápicos van a tener impacto sobre la formación de hemoglobina, de tal manera que los pacientes que están en tratamiento activo, por el tratamiento y a veces por las alteraciones que produce el crecimiento, del cáncer o de la célula maligna, vamos a hablar de una tasa de entre 10 a 80% de pacientes que presentan anemia. O sea, quiere decir que de cada 10 pacientes, entre 1 y 8 de esos 10 vamos a tener anemia presente. Esa anemia va a tener diferentes grados. Puede haber una anemia leve, puede ser anemia moderada, puede ser anemia severa. Si es anemia moderada o severa, solo se maneja con medicación y la medicación la va a tener que prescribir el oncólogo de cabecera de la persona. Si es una anemia leve, la podemos apoyar con indicaciones nutricionales a través de la dieta, mejorar el aporte de alimentos como la sangre que comentaba hace un momento, leguminosas como las lentejas que tienen hierro en su interior. Sin embargo, en vegetales como la beterraga no existe, quiero ser claro, no existe hierro dentro de la beterraga o remolacha. Lo que existe ahí es una cantidad importante de pigmentos. Es lo mismo, y seguramente las personas van a recordar esto, que cuando uno consume mucha papaya, tiende a colorarse la piel ligeramente amarilla. Si uno consume mucho tomate o consume muchas mandarinas, la piel tiende a cambiar y ponerse ligeramente naranja. Es porque estos alimentos son ricos en pigmentos que se almacenan debajo de la piel y nos dan esa coloración. La beterraga contiene pigmentos de color ligeramente violáceo, que cuando se acumulan en la piel dan la impresión de que la piel está apareciendo color en la piel de una persona que es pálida porque tiene anemia, pero eso no le está cambiando absolutamente nada. La única forma de tratar la anemia por deficiencia de hierro es administrarle hierro a la persona a través de alimentos o a través de suplementos. Hay otras formas de anemia, pero digamos la que produce palidez y la más frecuente es esta por deficiencia de hierro. Y sobre el tema de la suplementación que tú mencionabas hace un momento, es verdad, la suplementación, dar cantidades elevadas de vitaminas o minerales está totalmente prohibido dentro del paciente oncológico. Se puede utilizar algunos suplementos cuando existen algunas, por ejemplo, por alguna razón no puedo consumir frutas en algún momento del tratamiento y no estoy cubriendo mis necesidades de vitamina C, de vitamina A. Podría tomar algún suplemento que tiene las necesidades, que cubre las necesidades mínimas nada más para no entrar en deficiencia. Pero ahí a utilizar dosis mayores, eso no está recomendado en ninguna parte. Y las fórmulas especializadas no son, ahí cuando uno lee la lata de la fórmula especializada o la botella, dice vitamina esto, vitamina lo otro, calcio, hierro, pero las cantidades que están presentes ahí no están hechas para suplementación. Son solamente las cantidades que encontraríamos en una dieta balanceada. Bien importante lo que acabas de precisar, Robinson, y has mencionado a la vitamina C. La vitamina C, que es una vitamina que el cuerpo no logra almacenar, no tenemos esa reserva, pero la necesitamos todos los días para diferentes procesos y además es un muy buen antioxidante. Y de hecho la vitamina C viene poniéndose de moda a través de estos efervescentes que ahora vienen combinados, pero si uno camina por las calles y empieza a observar, te vas a encontrar como algunos letreros que te dicen aplicamos vitamina C endovenosa. Y muchas personas creen, y me ha tocado escuchar incluso hasta actrices reconocidas que han pasado por un proceso de cáncer, afirmar que la vitamina C endovenosa les ha curado el cáncer. ¿Qué tenemos de evidencia? ¿Hay algo de sustento científico en eso? A ver, vamos desde lo más pequeño a lo más grande. Nosotros necesitamos entre 75 a 90 miligramos de vitamina C diariamente. Eso lo obtenemos con un vaso de zumo de naranja todos los días o lo equivalente que pueden ser dos o tres naranjas enteras. Esa es la vitamina C que necesitamos. La vitamina C se almacena en los glóbulos blancos, que son los que estimulan la defensa, participa en la formación de colágeno y una cantidad importante de funciones dentro del cuerpo. Esa es la vitamina C de los alimentos. Cuando hablamos de suplementos por vía oral, solamente se puede absorber hasta 3 gramos de vitamina C vía oral. El 3.01 gramos, el 0.1 ya no se absorbe porque el mecanismo que permite la absorción de la vitamina C tiene... El concepto es saturable. Algo para que lo entienda el público es que llega un momento en que ya no admite más absorción y la absorción no da por más que consuma, consuma, consuma. Entonces, por vía oral, máximo 3 gramos. Por vía parenteral, se han hecho estudios solamente en animales y los estudios que se han hecho en humanos utilizando 7 gramos semanales de entre 7 y 15 gramos semanales de vitamina C han estado enfocados en pacientes terminales. Muy pocos o casi ningún estudio se ha hecho en pacientes con estadio 1 de cáncer, estadio 2 de cáncer recién diagnosticados o pacientes que están relativamente estables. Tiene que hacerse con sumo cuidado porque ¿cuáles son los riesgos de administrar vitamina C en cantidades mayores? Endovenosas. Endovenosas y megadosis. La vitamina C participa de la formación de colesterol. Podría generar una dislipidemia severa. La vitamina C, cuando existe exceso, se transforma dentro del procesamiento metabólico en oxalato y puede contribuir a generarme cálculos renales en quienes tienen susceptibilidad a tener cálculos renales. Y si no hay cálculo renal, sedimento renal. Pero como eso no produce molestias, para que un sedimento renal se transforme en una piedra, va a pasar un tiempo. La persona puede estar muy feliz el día de hoy porque se la acaba de poner, se siente bien, pero no sabe qué va a suceder en un año o dos. Por eso es que el tratamiento endovenoso con vitamina C está bien circunscrito al ámbito oncológico en un tipo particular de pacientes. No es que tampoco a todos se les vaya a poder administrar. Eso quiere decir que en algunos casos podría ser parte del tratamiento, pero desde la medicina. Exactamente. Ok, y eso es bien importante porque en realidad tampoco hay una regulación. No encuentras puntos en las calles que te lo colocan y uno se lo pone, es más, o sea, hasta el día de hoy ves a influencers que son muchas veces personas que tienen cierto nivel educativo y las ves inyectándose como si fuese lo que está de moda y eso me va a rejuvenecer y me va a generar una serie de beneficios que no tiene ningún sustento científico y es bien importante ser contundentes en este mensaje. Hay muchas otras cosas más que tienen que ver con la alimentación y una de ellas tiene que ver con este tema de la alcalinidad, alcalinizar la sangre. Y a veces suena tan, yo digo, ¿cómo a veces uno puede creer tan fácilmente en algunas cosas? A veces suenan muy bonito, pero en realidad no tienen nada de sustento y desde ya reitero, por favor, siempre acudan a un profesional de la salud calificado antes de hacer cualquier cosa. ¿Qué podemos decir de esta práctica de pensar que hay alimentos que me van a alcalinizar la sangre y con eso voy a combatir el cáncer? A ver, habría que definir primero el tema del ácido, ¿no? La cosa más fácil que le puedo hacer que las personas recuerden es cuando uno toma una naranja la siente en la punta de la lengua ácida. Eso es algo que si se concentra mucho me va a producir irritación. Al otro extremo están los alimentos que son alcalinos. Tenemos acidez por un lado y alcalinidad por el otro. La sangre tiene un nivel de alcalinidad, así como decimos, la hemoglobina tiene que estar en 14, el colesterol tiene que estar debajo de 200. En el caso del pH de la sangre tiene que estar entre 7.35 y 7.45. Esos son los niveles normales de una persona común y corriente. La alcalinidad ha sido propuesta desde los años 80 porque en California hicieron estudios en personas que les administraban bicarbonato de sodio endovenoso para ver el impacto que podía tener en el desarrollo del cáncer. De hecho, las investigaciones demostraron que cuando la sangre era muy alcalina, es decir, cuando el valor en lugar de estar hasta 7.45 se me iba a 7.50, 7.55, no aparecían una cantidad importante de diferentes tipos de cáncer, pero lamentablemente había cánceres que aparecían en esa alcalinidad. Entonces los estudios se desecharon y no se volvió a hablar del tema. Pero como tú sabes, alguien toma la información a medias y la convierte en un enlatado. En una verdad. En una verdad de tanto repetirla, entonces empezaron a hablarse de los conceptos de alcalinización de la sangre. Agua alcalina, alimentos alcalinizantes, bicarbonato de sodio por la mañana, etcétera, etcétera. Si una persona está aparentemente sana, no necesita nada de eso porque su sangre va a estar dentro de los parámetros apropiados. Sí podría decir que si yo consumo carnes rojas abundantemente, si estoy consumiendo bebidas gaseosas con frecuencia y licor con frecuencia, mi sangre se puede ir un poco hacia lo ácido. O sea, ese 7.35 que dije se puede estar acercando al 7.35 porque lo ideal es que esté en 7.40, pero de ahí a más no va a pasar. Si es efectivo estos productos de alcalinización, de consumir bicarbonato en las mañanas, no tiene ningún impacto sobre la salud de la persona. Al contrario, si tengo un paciente con cáncer, consumir bicarbonato por las mañanas podría ser contraproducente y podría generarle que los... no le va a generar daño adicional, sino va a ser que todo el tratamiento o puede que no sea efectivo o los efectos secundarios indeseables van a ser muy, pero muy serios. Hay un solo, que yo tengo en la mente en este momento, una sola aplicación clínica donde el uso de bicarbonato es adecuado para el paciente. Es la enfermedad renal crónica. Personas que tienen daño renal se está recomendando el uso de bicarbonato en cantidades pequeñas diariamente como una forma de evitar la progresión de la enfermedad hacia la hemodiálisis. Entonces es un tema absolutamente diferente, es bajo supervisión, hay una serie de controles. En el tema de cáncer no es necesario hacer esto. Lo mejor para la persona es que se nutra de todas las formas posibles. Una dieta variada y balanceada. Y que dicho sea de paso, todavía hay gente que no entiende qué significa eso y cree que es todo zancochado, todo hervido, todo sin sabor. Y no, en realidad una dieta variada y balanceada es sabrosa, es deliciosa, llena de colores y por supuesto buenas formas de preparación. Y en las buenas formas de preparación hay un ingrediente que se usa mucho en la cocina y que es el aceite, ¿no? Aceite que a veces sin darnos cuenta estamos haciendo una fritura, por ejemplo, a la hora de hacer los aderezos, ¿no? Y ahí tenemos dos cosas que no nos estamos dando cuenta, que pudiéramos estar haciendo ahí una fritura tal vez mal hecha y lo otro es el tipo de aceite o medio de grasa que estamos utilizando para cocinar. Y ahí viene la pregunta, ¿la fritura en sí misma es un factor de riesgo para cáncer? ¿Qué está pasando con ese aceite que digamos excede algunas temperaturas? A ver, existe en los aceites algo que se llama punto de humo, que para la persona que nos escuchas es fácil de identificar. Pones el sartén, pones el aceite y cuando empieza a salir una estela de humo, ese es el punto de humo de ese aceite. En ese instante el aceite se está empezando a descomponer. ¿Y qué significa que se está empezando a descomponer? Que empieza a producir una serie de sustancias que obviamente me las voy a comer porque ahí voy a poner algo para freír. Y cuando entran al cuerpo pueden afectar genes y pueden contribuir a que se desarrolle un cáncer. Si yo tengo cáncer y hago esto, lo que voy a hacer no es que vaya a haber más cáncer. Voy a afectar algún proceso que tiene el cuerpo para defenderse. Entonces, en primer lugar, evitar que se genere ese punto de humo. Ese punto de humo, esa estela, se produce por lo general cuando estoy reutilizando el aceite varias veces. Es una cosa también interesante para recordar. Mientras más veces utilizo el mismo aceite, el punto de humo cada vez es más bajo. Los aceites que utilizamos en la casa, los comunes y corrientes, su punto de humo empieza en 200 grados centígrados. Y para que tengan, quien nos escuche una referencia, si yo hiervo agua, el agua hierve a 100 grados. Por más que la tenga tres horas en el fuego, no va a pasar de 100 grados. Si hago un estofado, es más o menos 120 grados. Si yo cocino huevos, cocino una papa, estoy hablando de 120 grados y no más. Si yo vaporizo algo, son 130 grados. En ninguna circunstancia en la cual estoy solamente cociendo, va a haber una temperatura lo suficientemente alta como para generar punto de humo. Entonces, normalmente las frituras, el meter algo al horno, las parrillas pueden generar este punto de humo. Si yo un aceite lo utilizo tres o cuatro veces, el mismo aceite, cada vez que lo utilizo, ese punto de humo, que era 200 originariamente, lo voy a bajar a 150, lo voy a bajar a 180, perdón, a 140, a 100. Va a llegar un punto que basta que lo ponga y ya estoy generando estas sustancias tóxicas. Un ejemplo que siempre hago, cinco personas en la casa, se fría un huevo en un aceite, ese aceite se calentó. Normalmente no es que botamos el aceite, lavamos el sartén y volvemos a poner aceite. Sobre ese ponemos más aceite y freímos el siguiente huevo. Entonces, son cinco personas, pobre, el quinto. El quinto que recibió, pobre de él. El que se come todos esos radicales. El que se come todo eso junto. Entonces, eso es por un lado. Y el otro tema es el tipo de grasa que utilizamos. Las grasas pueden tener, pueden estar compuestas o pueden ser de tipo saturado o insaturado. Saturado de origen animal, insaturado de origen vegetal. Los que son de origen animal, por sí mismas, ya tienen una carga de formación de colesterol. Las insaturadas, son los aceites que utilizamos común y corrientes, son mucho más resistentes las mezclas comerciales. Si vamos a utilizar, por ejemplo, aceite de oliva para freír, debería ser aceite de oliva refinado. Pero el extra virgen deberíamos dejarlo más para cocciones a baja temperatura, para las ensaladas, porque no es tan resistente como el refinado. Todos los aceites refinados que tenemos comercialmente disponibles, aquellos que no son tan costosos, están hechos, son robustos, toleran temperaturas fuertes. Pero ahí es muy importante tener en cuenta, bueno, por un lado es que no es necesario poner primero grandes cantidades de aceites y segundo, no es conveniente calentar mucho esa sartén o esa olla hasta que uno empiece a ver que sale el humo, porque incluso hay muchas recetas que dicen calienta bien ese aceite y de ahí empieza a cocinar. Y justamente ese exceso de temperatura es lo que va a ir generando cambios en la composición del aceite, que no es bueno. Ahora, de hecho, sea de paso, el aceite de coco, que también está bastante de moda, suele ser un poco más resistente a las temperaturas, pero hay que recordar también que es grasa y además tiene más grasa saturada, que hay que tenerlo en cuenta también. El 90% del aceite de coco es grasa saturada. O sea, todos los alimentos son una mezcla de un poquito de todo. Por ejemplo, agarramos una palta, la palta es 70% insaturada, 80, 90% insaturada y 10% saturada y una saturada de buena calidad. En el caso del coco, 90% del aceite que está en el coco, de la grasa que está en el coco es saturada y solamente 10% es insaturada. Para que vean que puede ser que resista más, pero estamos comiendo grasa saturada en grandes cantidades. Claro, y esto hay que mencionarlo porque además está muy de moda utilizar el aceite o la grasa de coco para hacer una gran cantidad de postres en la casa y se entiende que porque es de coco es más sano, ¿no? Y en realidad acá el secreto es, puedes usarlo, pero tienes que dosificar mucho esa cantidad porque es grasa principalmente saturada. Y hablando de repostería y de postres, tú comenzaste diciéndonos que es muy importante asegurar la energía en un paciente que tiene cáncer. Y hablando de energía, por supuesto, tenemos a los carbohidratos en su conjunto, sobre todo los buenos como los tubérculos, los granos enteros, las menesas, etc. Pero hay mucho, mucho temor y mucho pavor y se habla a veces demasiado, diría yo, sobre el tema del azúcar y me refiero a la azúcar añadida. Y digo en demasía porque a veces incluso el azúcar de la propia fruta natural, es decir, me como, por ejemplo, una manzana, hay corrientes que hasta la restringen en un paciente oncológico porque cualquier forma de azúcar, ya sea añadida o de un alimento fresco, natural, ok, eso va a alimentar a las células de cáncer. ¿Es así? Ok. Las células malignas han desarrollado infinidad de mecanismos para poder sobrevivir. Ellos buscan la manera de poder hacerlo. Una de las formas que sobreviven a la célula oncológica es que se alimenta básicamente de glucosa, se alimenta de glucosa, de grasa y de proteínas, pero de glucosa de manera significativa. Entonces, existe una recomendación general de restringir al máximo posible la sacarosa, el azúcar añadido, para evitar estos picos de glucosa a nivel sanguíneo. No existe ningún tipo de recomendación sobre la fructosa que se consume en una fruta natural. Sin embargo, hay que hacer una precisión. Si yo estoy comiendo una naranja entera, la fructosa que voy a consumir con la naranja está dentro de la matriz del alimento, está el gajo que tiene fibra, esa fructosa se va a absorber muy lentamente, etc. Pero si estoy consumiendo un zumo de naranja, se le exprimo y consume líquido, ese líquido tiene una cantidad de azúcar natural que puede producirme alteraciones en la glicemia y sí podría tener un impacto. No digo que vaya a exacerbar el cáncer, pero sí puede evitar que alguna persona que tenga control glicémico no lo controle apropiadamente. Entonces, si vamos a consumir frutas o verduras, la mejor indicación es que sean enteras, en trozos. Evitar al máximo posible el procesamiento de molerlas, licuarlas o fraccionarlas de manera muy pequeña porque le estamos quitando una ventaja que tiene la fruta que es la fibra, que ayuda a diferentes elementos. Y ya que has mencionado el tema del azúcar, hay que diferenciar de manera significativa o subrayar muy detenidamente que la lactosa es una cosa y la sacarosa es otra totalmente diferente. La lactosa tiene una cantidad importantísima de beneficios para la salud. La sacarosa, ninguno, más que ponerle dulce, no tiene ningún beneficio. Y otra cosa que siempre preguntan con frecuencia en el consultorio y lo consideran muy saludable es la miel de abeja o la panela, cualquiera de las dos. Las dos son azúcar igual. Claro. No tienen nada que decir. O el azúcar de coco o el azúcar de dátil y tantas formas de azúcar de fruta que es natural que en relación a o comparando con el azúcar muy refinada, claro, es una mejor alternativa de azúcar, pero sigue siendo azúcar que en un paciente oncológico debemos evitar al máximo y tal vez limitar la ingesta de azúcar a lo que nos viene de las frutas naturales, enteras y con cáscara en lo posible, ¿no? Cualquier forma o cualquier solución o cualquier líquido concentrado en azúcar, no importa que sea un zumo de naranja, no es la mejor indicación para un paciente oncológico. Cualquier forma de concentración. Y de este comentario me abre para dos tipos de preguntas. Porque has mencionado la lactosa, pero por otro lado has hablado del procesamiento de las frutas o de las verduras. Y también está muy de moda tener estos shots o extractos sumamente concentrados de verduras, a veces combinados con frutas, o los mismos extractos en vasos grandes que la gente incluso para en los mercados a buscar esos jugos así súper concentrados de un montón de verduras y creen también que eso va a ayudar a reforzar el sistema de defensas cuando se tiene cáncer o que realmente te va a proteger de alguna manera. ¿Es conveniente los extractos de verduras o combinados con frutas? Te voy a poner dos ejemplos. La cúrcuma de la que tanto se habla, que es el palillo para nosotros, tiene en su composición un alcaloide que se llama curcumina. La curcumina es la que se ha demostrado en diferentes estudios, pero en laboratorio todavía y en animales, no en seres humanos, que puede ayudar al tratamiento del cáncer en diferentes etapas. La curcumina, no la cúrcuma como tal. Ahora, ¿cuánto es la cantidad que se necesita de curcumina para hacer efecto? Un gramo. ¿Sabes cuánto cúrcuma tendría que yo consumir para conseguir ese gramo de curcumina? 25 gramos de cúrcuma diariamente. No hay forma, no hay forma. Por un lado, entonces no se va a absorber bien. Sin embargo, por otro lado, tenemos a los arándanos. En la cáscara del arándano se han identificado unos flavonoides con un potencial antiinflamatorio que contribuye al tratamiento de cáncer significativamente grande. Y de eso bastarían 50 gramos diarios para obtener ese flavonoide, consumiendo el arándano completo, no pelándolo, porque el flavonoide está en la cáscara. Imagina que la persona hace un extracto y pone medio kilo de arándanos porque acaba de escuchar que hay flavonoides ahí y se tome líquido. Y la cáscara donde está el flavonoide la desecha. La descarta. Eso es lo que sucede en la mayoría de extractos. Estamos consumiendo un líquido cargado de azúcar para tener electrolitos seguramente que van a ayudar a hidratar a la persona. Pero todas esas sustancias antiinflamatorias, esas sustancias que fortalecen el sistema inmunológico, algunas vitaminas, betacarotenos, licopenos, se van a perder justamente porque se está separando. Particularmente, y lo que dice la evidencia en general, es que estas preparaciones no ayudan al paciente con cáncer. Al contrario, como es líquido, que no tiene calorías, lo llenan y genera un déficit calórico porque cuando tienen que comer la comida que sí necesita masticar y digerir, ya no tiene espacio. Claro. Mencionaste la lactosa y los grandes beneficios de ella. En cuanto al cáncer, ¿un paciente oncológico puede tomar leche o sus derivados? Sí, sin ningún problema. Excepto que el paciente, la leche per se no produce cáncer, no exacerba el cáncer, no tiene hormonas que van a generar cáncer. Gracias por decirlo. No, no es el diablo la leche, no. Tampoco la puedo poner en un pedestal y decir que sin leche no puedo vivir. Hay que poner las cosas en el justo, exacto. Ni es el diablo, ni es lo último, o sea, el alimento más importante en la dieta de las personas. Es solamente leche. El tema está que existen algunos tratamientos para el cáncer que pueden producir molestias gastrointestinales. Por ejemplo, una radioterapia a nivel abdominal podría hacer que la producción de lactasa en el intestino disminuya y si la persona toma leche, se le va a producir una intolerancia que es transitoria. Entonces, por esa razón, se evita o se restringe en algunos momentos el consumo de leche o derivados lácteos. O, por ejemplo, hay cánceres donde la persona tiene que consumir levotiroxina, que es una hormona, es la hormona tiroidea exógena, porque se ha producido una deficiencia o un daño en la glándula tiroides. Entonces, no se puede consumir fuentes de calcio junto con la levotiroxina. Se tienen que esperar cuatro horas después de consumir la levotiroxina. Yo puedo consumir fuentes de calcio. Entonces, la persona, bueno, la levotiroxina se recomienda en ayunas, apenas se levanta. Vamos a suponer que se levantó a las ocho de la mañana, tomó su pastilla. Recién a partir del mediodía, cuatro horas después, podría consumir lácteos. Pero no producen cáncer. Eso es algo que hay que decirlo claro y categórico. De hecho, así como ahora que estamos despejando y aclarando un montón de situaciones relacionadas al cáncer, sí es cierto que hay estudios y se van lanzando una serie de alimentos que dicen, bueno, si hay cáncer, estos alimentos son muy buenos para ti porque dentro de ellos existen sustancias que no necesariamente son nutrientes, pero que tienen un efecto protector. De alguna manera contribuye, como bien lo has mencionado en el caso del arándano. Si tuvieras que mencionar algunos de estos alimentos, ¿cuáles serían? Que tienen factores preventivos. Ajá, preventivos, protectores. Protectores. Mira, yo en realidad señalaría que las personas que están con cáncer y que necesitan fortalecer su sistema inmunológico en general deben adherirse lo máximo posible a una dieta que incluya la mayor cantidad posible de alimentos. Y si esa dieta tiene mucho color natural, obviamente, porque puede ser un Jogdó que es rojo, pues, corescente, pero el color natural es mucho más saludable y lo va a proteger mejor. ¿Por qué digo esto? Porque existen, también dentro del universo del cáncer, cosas como el ganoderma, cosas como la hoja de guanábana, cosas como el kushuro, que es una alga que se procesa, que hay personas que lo pueden llegar a comer hasta natural y el riesgo de una contaminación es significativamente alto y eso más el paciente que está inmunodeprimido le podría generar una recaída o un mal momento a la persona. Entonces, yo, cada vez que tengo que tocar este tema contigo y en general, cuando tengo que hacer alguna presentación, incido en que el paciente con cáncer, dependiendo qué tan complicada esté su situación, tiene ventanas en las cuales come. Porque, por lo general, la depresión por tener cáncer, o sea, a cualquiera que le dicen, tienes cáncer, el bulo se le cae. Por eso es que acuden a cualquier salvavidas que tengan por ahí. La depresión asociada con el cáncer, la discapacidad que ciertos cánceres pueden producir, todos esos elementos hacen que se afecte significativamente el apetito. Entonces, yo tengo que aprovechar al máximo posible, dándole la mejor calidad de nutrientes en esos espacios pequeños para garantizar lo que dije al principio del programa. El paciente que pierde masa muscular es un paciente que no le va bien en los tratamientos y deberíamos, yo te agradezco por la invitación. Yo voy a estar todas las veces que tú me convoques dispuesto a poder participar contigo porque hay algo que nosotros en nutrición deberíamos acostumbrarnos a gritarlo a viva voz. Hablar del peso está bien, pero deberemos empezar a acostumbrarnos a hablar de la composición corporal y cuánto músculo y cuánta grasa tienes en el cuerpo. Esos son los elementos que determinan realmente la salud. Yo podría tener problemas de sobrepeso, obesidad, pierdo 10 kilos, me hace una prueba de composición y resulta que todo lo que perdí fue músculo y sigo teniendo la misma cantidad de grasa. Mis problemas de salud no se fueron con esa pérdida de peso. Es más, se incrementaron cuando el proceso no fue bien hecho y de ahí la importancia del nutricionista. Tal cual, tal cual. No lo habría podido decir mejor, Robinson. Siempre el tiempo me va a quedar corto para conversar contigo. Yo quiero agradecerte muchísimo, pero además quiero decirles a ustedes que nos están viendo y escuchando que toda esta conversación parte de un libro que Robinson ha escrito junto con otra colega que es Andrea Windmuller. Y es acá, se los quiero mostrar porque me encantaría que ustedes puedan mirarlo, mirarlo. De hecho, al pie del podcast lo vamos a poner. Yo sé que pronto va a estar a la venta en grandes librerías como Crisol seguramente. Estamos. Porque es un manual sumamente práctico para cualquier persona que realmente quiere conocer un poco más sobre la alimentación en el cáncer. Y ojo que los tipos de cáncer tienen también tratamientos dietéticos personalizados. Pero este libro es un manual que va a servir de manera transversal para cualquier paciente oncológico, Robinson. Gracias nuevamente y definitivamente hasta otra oportunidad. Con gusto, Sara. Yo, encantado. Además, esto permite que nos conectemos de donde sea que estés. Así que, buena hora. Así es. Gracias nuevamente, Robinson. Y gracias a ustedes, amigos, por estar aquí conectados realmente de todo corazón. Deseo que este capítulo les haya servido mucho y por supuesto siempre tienen la posibilidad de poder escribirnos o dejar cualquier inquietud para poderla despejar. Nos vemos en el próximo episodio de Nutri Agenda. Nutri Agenda con Sara Busabá. Dudas, mitos y secretos sobre nutrición para una vida más saludable. Este podcast llegó gracias a Leche Gloria, tu aliado con la buena nutrición.